El Tindraza Para vivir Primero la vida Y después su corazón Esto da mucho amor Que te sepa entender Y comprenda tu error Tu gran amor Hay que cuidar Como lo dicen Agra Montes No es así ni pargarlo Y volverlo a encontrar Cuesta de fracasar Es difícil y tan mal Volver a comenzar Porque oye Porque yo tengo un amor Ella me hace muy feliz Y me sabe amar Música 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 Otra no pude encontrar No tanto lo que sufrí Que quiero llorar Que quiero llorar Ay, 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 ay corazón No me dejes de amar Ay, 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 ay corazón No me dejes de amar Y llorar 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 Lloraba porque me iba a dejar Y ahora que te vas En esa soledad ¿Cómo que dice esa jodienda? Si yo pudiera saber Si tu cariño no está En minuy felicidad Si yo pudiera saber Si tu cariño no está En minuy felicidad Oye, otra vaina, oye Ay, si yo fuera Esa mojada que guarda tus sueños Ay, si yo fuera El peinecito que peina tu pelo Ay, si entendiera Que lo que siento por ti es tan profundo Si me quisiera desgraciado Sería el hombre más dichoso en el mundo Para lo sufrido Sería el hombre más feliz En todo el universo Ay, si yo fuera ese vestido Que lleva bien seguido A tu cuerpo Sería el jabón que se desliza en tu piel La lamparita que ilumina Que los seres sobraciles Para ñaú, ñaú, ñaú Que yo me muero de amor Que yo me muero de amor Ay, mujer Tu cuerpo me hace falta ya Tus labios me refugio Que me dejan ver dos Si esta vaina se cayera hoy Ay, mujer Tu risa me fortuna Tu risa me fortuna Mucho cuero borracho aquí Si no estás conmigo ¡Bravo! Todo va muriendo No puedo soñar Y es que tu amor Es que tu amor Es que tu amor Se multiplica Y crece Es que tu amor Es el principio Y el final Es que tu amor Es que tu amor Me hace nadar Y vuelve así ¡Woo! ¡Vámonos para la línea, Santi! ¡Santi! ¡Santiago! ¡Los Sufridos! ¡Mi amigo Anderton! ¡Carlos Alfredo! ¡Vamos a beber entonces, Jorge! ¿Pero qué es esto? ¡Agua! ¡Agua! ¡Señores, vamos a beber! ¡Vamos a beber! ¡Buevan hoy! ¡Que mañana no se sabe! ¡Oye, esa vaina, yo era! ¡Me tiene borracho! ¡Buevamos, señores! ¡Buevamos! ¡Buevan romo al cuerpo! ¡Hay que maltratarlo con alcohol! ¡Tatán! ¡Dele romo a las 24 horas del día! ¡El hombre que no bebe es un mierda! ¡Así que beban como yo bebo! ¡Chupen como yo chupo! ¡Porque el que no bebe! ¡Y el que no chupa! ¡Chupen ustedes! ¡Eso es agua! ¡Déjame broma! ¡Eso es agua! ¡Esta canción la voy a dedicar a Carlos Alfredo! ¡El sufrido, el infeliz! ¡Ajá! Ay, mujer, no me ves ningún dolor Te quiero Te quiero Mírame Cómo estoy muriéndome ¡Ajá! Te amo Te amo Te amo Te amo Te quiero decir Que yo no quiero perder mi amor Eso me amarga la vida Si no te doy mi corazón Pues a veces hay de ti A veces hay el final, mi amor Bueno, prefiero la muerte Y no vivir Penándome Hablo para Te quiero morir Te quiero morir Te quiero morir Si me faltas tú Te quiero morir Me quiero morir Me quiero morir Si me faltas tú Ay, ay, ay 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 Te borracho que estoy Voy para allá Voy a buscar ¡Romo! 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 Buscaré La traeré Sin grasa Aunque el mundo Me lo impida Ay Mi vida se Toda vez su mujer Llegó la luz India blanca Y marén Salió el sol Fue con su voz Y su color Hace que yo me muera Ay Ay Y bajo Ay Dios Dios Esperanza Vamos, vamos, vamos Mi amigo Jonathan Oye Jaro Betancel Sonando yo esto El insuperable El gato Franklin Oye eso antes son Por Parigüello Elia Marieli Marieli Un rango otra vez Mambo, 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 mambo Marieli Nadie tiene ese swing Ok, 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 ok Hasta aquí la música Todo lo viene aquí Mis amigas Mis amigas Mis amigas Mis amigas Bueno señoras y señores, muchísimas gracias Buenas noches, nos fuimos ¿Qué es lo que falta? Falta otro más Falta un pedacito Falta otro más Ay mi madre Ay mi madre ¿Dónde está la bullita que quiere otro más? ¿Dónde está la bullita que se siente el ánimo? Vamos arriba Voy a hacer un pedacito de otro más Dale pa' allá Julito Dale pa' allá Julito Que chucho Bueno también ¡Dónde está la bullita que se siente el ánimo! ¡Dónde está la bullita que se siente el ánimo!